Música Por ahí dice que los hijos son prestados, sí es cierto. Termina sola, termina es quedante sola. Y sola me estoy quedando ahorita. Música Ya, nada más seguimos con mi negocio. Como que César tiene que esperar. Mi madre que no va a tener yo hijos. Tú ya tienes hijos. Un hijo bajó muchas palabras, una palabra muy grande. No nada más es de un hijo y ya. Música So, I started working with Male at the beginning of 2020. And since the very beginning, I knew I wanted to make a film in collaboration with her. I had done pure observational documentary previously. And it was a wonderful journey. But sometimes when you finish the film, it has like a sense of a bittersweet note. Because the protagonists sometimes don't like the way they have been portrayed. Because we all have an idealized way of an image of ourselves. And I had a decision and I said this time I want to make things different. And I want to make the film with a participant. So in a way she could have agency in the way she's going to be represented. And how we were going to tell her story. Música So in the beginning, the way we started collaborating is that I sent, because the pandemic happened, I sent Malia an iPhone. And microphones and accessories and I would be directing remotely. And she would be filming herself. And then when lockdown ceased, I would go to her hometown and I would film her and her relatives. And we worked like that for almost two years. And it was an incredible experience. And I, you know, obviously as you see, I formed a very strong bond, not only with her, but everybody in the town. And at that point we decided to change our method. And this happened because Malia regained custody of her children. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Isabel? Mucho gusto. Qué bueno, qué gusto volvernos a encontrar. Muy bien. Ella acaba de, bueno, estrenar, esta es la segunda función aquí en los Top Dogs de Mexican Dream. Y nos presenta a una mujer mexicana. ¿Quién es esta mujer? Male. ¿Cuáles son sus desafíos? Brevemente. Male es una mujer mexicana que va a romper con todos estos estereotipos que hemos visto en muchas películas donde las mujeres latinas son retratadas de una que son sumisas o que son miserables o que nada más sufren o todo este tipo de cosas. Es una fuerza de la naturaleza. Verdaderamente es una mujer además muy carismática, muy luchona. Nada la detiene. No hay nada que no sepa hacer además. Entonces es una mujer que inspira muchísimo. Y no quiero decir más porque quiero que vean la película. Claro que sí, que la busquen. Mexican Dream. Pero algo muy importante es como una madre, madre de tres hijos, yo creo que el peor dolor que puede ser es que tus hijos no te quieran ver. Y esa es la historia que tienen que descubrir. Pero es una mujer que tuvo que hacer muchas cosas para ganarse la vida. Y justo a lo mejor por rumores de este pueblo, los hijos un poquito la rechazan, no vamos a decir más. Pero es esta mujer que a la vez es víctima de muchas circunstancias, ¿no? Es víctima de muchas circunstancias, ha vivido cosas muy difíciles, pero lo increíble de ella es que ella no se victimiza. Lo increíble y que es muy admirable de ella es que ella también es responsable de ella, de lo que ha hecho en la vida, de las decisiones que ha tomado. En ningún momento a través de los años que yo la conocí, ella me dijo, bueno, es que esto pasó porque esta persona me hizo, o mis papás me hicieron, o porque la vida resultó. Ella dice, yo cometí errores, yo escogí desafortunadamente al hombre este abusivo con el que me casé. Y pues lo escogí sabiendo que era no la mejor persona, pero no lo quise ver, ¿no? Y eso es muy raro. Es muy raro que una persona te diga, yo escogí a esa pareja tan espantosa de alguna manera. Y entonces no es que ella tome la responsabilidad de este hombre abusivo con el que estuvo casada, pero sí por lo menos dice, yo lo escogí. Entonces, a mí desde el inicio algo que me llama mucho la atención es que ella nunca se pone en esa postura de víctima, se pone en una postura de, sí, las cosas son difíciles, pero siempre hay un nuevo día y siempre hay una nueva oportunidad. Luchando por salir adelante, ¿no? Y ella busca la manera, le da la vuelta y siempre va a encontrar una manera. Construyendo su casita, abriendo un negocio, viendo que divertir también. Exactamente, que eso es algo que también me gusta muchísimo y es esta situación de por qué no mostrar que también se vale divertirse, que también se vale que ella tenga vida personal propia, no nada más sea la mamá de alguien, la esposa de alguien o la pareja, lo que sea. Entonces, es una mujer maravillosa. Conozcan a Male. Muy bien, pues ahí está la invitación de Laura Plancarte para buscar esta película que se llama Mexican Dream. Laura, muchísimas gracias. Un gusto conocerte, verte en persona, nos vimos por Zoom. Pero qué bueno que sigas haciendo este tipo de historias, por lo menos la anterior, como que pones tu cámara en una relación muy íntima, ¿no? Es una cámara muy íntima la tuya, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, Isabel, y para mí también es un gran gusto volverte a ver. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Muy bien, pues gracias a ustedes por su atención y nos vemos en una próxima emisión de The Essential Channel. Gracias y hasta entonces. Hasta luego.